Ay, si tu man te quiere bailar, dile que no, ponela y corre a la disco, yeah Porque tu maná, porque tu maná, porque tu, porque tu, porque tu, porque tu Ey, que levante la mano a todo el que está haciendo dinero Que venga el año nuevo, yo voy a vocerlo entero Un día después llega mi amor verdadero Pero quiero hacerme rico primero 2026, yo sigo soltero W, ando con todos mis vaqueros Me monté en la cyber truck y me acordé de la Montero De los viejos tiempos, ya mismo me agobí sin dejar de ser estero Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero Me extraño en la calle, la disco y el putero Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo y se me pierde el sombrero Este año será mejor que el anterior, yo lo sé Que tú te ves mejor en ropa exterior, yo lo sé, yo lo sé Ey, yo seré, también te he bandido, Miguel Bosé Pero hasta ahí, hasta ahí, mami hasta ahí, vamos a vivir el hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Y nada pa' las armas, la piedra pa' el carajo A mí nadie me va a atrasar Ey, solo por bostezar Ey, pero es que me aburro fácil Si me gusta yo lo quiero, me pongo pa' eso y lo tengo fácil Una vez me iba a acatar, gracias a Dios que no Wow, diablo, pero casi Ey Viendo las hijas de nuevo, yo no estaba en casa Me puse a soñar Y dije, mi futuro tengo que cambiarlo hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste, pero se me va a pasar Mi vida está cabrona Ey, yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar Me gusta el vino tinto Lo tarde seré La risa de mis amigos La mirada de las mujeres Que tú quieres estar conmigo Tú no sabes lo que quieres Baby, yo soy un peligro Ey Yo por nadie voy a cambiar Siempre voy a confiar Mami Me voy a trampiar Volví pa' la calle Acabo de reportar Yo soy babán y no fulano de estar Gracias a la vida pudimos conectar Que me gusta no vaya mal a interpretar Pero estoy enfocado, me estoy pa' prestar Por el momento contigo no puedo estar Yo siempre sigo un hijo de puta De este gestal Cierra la puerta cuando salgo y ponernos a molestar Secondo Tentro 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 Gracias por ver el video.